¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su presencia allí debe ser más que imprescindible. Sí que serán raras estas visitas, pero las hago gustoso. No dejaré de venir hasta que su marido esté completamente restablecido. Bueno, pero al menos podrá decirme cuándo me quitará la venda, aunque sea grosso modo. A la vista de la cicatriz, yo diría una semana. A lo sumo, diez días. Si no necesitas nada más, tengo que volver al quirófano. Ay, antes de irse, una última cosa. Dígame. Un detallito. ¿Esto qué es? Ábralo. Son unos gemelos de oromácido de mi yacimiento. Bonitos, ¿verdad? Y costosos, aunque esté feo decirlo. Lo siento, señora, pero no puedo aceptarlo. ¿Usted se merece esto y mucho más? La satisfacción de haber salvado la vida de mi paciente para mí es suficiente recompensa. Me he limitado a cumplir con el juramento que hice en la universidad. Vamos, doctor, no me haga quedar mal. Rosina, cariño, que el doctor ha sido nítido. Pero si ha podido hacer una excepción viniendo a visitarnos a domicilio, también puede hacer otra aceptando nuestra gratitud. Hágalo por mí, doctor. Usted gana, pero... ¿Qué coste que acepto por no ser descortés con una dama de su tronío? Me hace muy feliz, mejor dicho. Nos hace muy felices aceptando. Bueno, pues, felices les dejo. Con Dios. Con Dios, doctor. Muchas gracias, doctor. A usted, a usted. Tú aquí, que voy a traerte otro caldito. Otra vez con el caldito, Rosina. Caray, con el amor de monjita. Gracias. 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 Gracias.